Hola estimados amigos y amigas, les saluda el Dr. Galvez nuevamente con otro interesante video. En esta ocasión vamos a hablar de lino o linaza. Esta famosa semilla tiene extraordinarias propiedades y desde hace algunos años se ha venido utilizando con mayor frecuencia en el mundo porque se han descubierto, bueno no ahorita, desde hace algunas dos décadas aproximadamente, los grandes beneficios que tiene esta maravillosa semilla. Por ejemplo, es una semilla rica en fibras, como ya sabemos, en antioxidantes, en la famosa vitamina E y es también rica en ácidos grasos como el omega 3 y el omega 6. Vea todo lo que tiene esta maravillosa semilla. Pero ante todo, cuando nosotros tenemos problemas, por ejemplo, para evacuar, tenemos problemas con acumulación de toxinas en nuestro intestino y queremos deshacernos de ese problema porque nuestra alimentación es muy pobre en fibras en frutas y vegetales, pues lo mejor es la famosa linaza. ¿Qué ventajas tiene el lino o linaza? Sencillamente es de que ella tiene un efecto que no es laxante. De modo que si usted se toma, por ejemplo, una cucharadita de linaza molida en un vaso de agua antes del desayuno y después de la cena en la noche, usted va a evacuar con total tranquilidad, sin dolores, sin cólicos, sin ningún problema. Esa es la gran ventaja de la linaza, ya lo hemos dicho en otros videos, sobre todo porque en este caso actúa básicamente por su alto contenido de fibra, lo que favorece pues una evacuación sin inconvenientes y sin problemas. ¿Qué ventajas tiene, entre otras, debido a sus propiedades? Pues básicamente que es económica, es fácil de conseguir y podemos agregarla también a otras harinas que nosotros consumamos. Esa es la ventaja de la famosa linaza, tanto en forma de aceite como semilla molida principalmente. Saludos amigos y amigas.